El 60.2% de las personas que ven mis videos no está suscrita Así que si te gusta mi contenido, no dudes en suscribirte para más de estos videos Ahora sí, comencemos ¿Alguna vez te has preguntado cómo se infectaron los personajes del famoso juego de Roblox Piggy? ¿O alguna vez te preguntaste cuál fue el último lugar donde estuvieron estos personajes? ¿O a qué se dedicaban antes de infectarse? ¿Estos personajes? ¿Y en general qué hacían estos personajes durante la infección? ¿Cómo intentaban protegerse? Este video estará dedicado a todos los personajes del Book 2 de Piggy Revelaremos los secretos de cada uno de los personajes De cómo se infectaron o a qué se dedicaban Y esto será en la versión de El Echero Morrazo De cómo yo creo que se infectaron estos personajes Siempre y cuando tomando en cuenta Datos oficiales de Piggy Y el aspecto del personaje Además de en qué capítulo salían estos Y para darle un buen toque de El Echero Morrazo Vamos a hacer algo bastante genial Vamos a calificar cada skin de Book 2 Para ver si es muy mala O simplemente es mala O también puede que esté ok Así de muy bien Bueno Entra en el término de que está bien O hay algunas skins que pasan a ser buenardas Que ya no solo están bien Sino que pasan a otro nivel Después están las muy buenas Que están bastante cerca de convertirse En de las mejores skins de Piggy Y las skins que estén a perro Son las mejores de todo Piggy Book 2 Si quieres una versión del Book 1 de Piggy Póndelo en los comentarios de este video Pero antes de comenzar No olvides dejarme tu like a este video Vamos por los 300 likes Y les tengo una pregunta chicos ¿Cuál es su skin favorita de El Book 2? ¿O su personaje favorito? Pero bueno chicos No olvides suscribirte a este canal Para más de estos videos Con Morrazo El chico espía De ver a los misterios más grandes De Piggy Book 2 Así chicos No se perderá ninguno de mis futuros videos De El Espía Morrazo Y los secretos que acompañan A este gran juego De Roblox Además de noticias Y revelaciones de Minitoon Acerca de los próximos capítulos La primera skin que tenemos Es de nada más y nada menos Que el Rash Que yo personalmente chicos La pondría en una skin Que está ok Ni tan buena Ni tan buena ni tan mala O sea Es una buena skin Para el juego Y como vimos en el capítulo 1 De Bug 2 A Lace O los callejones Este Rash Es un ladrón De estos callejones Y antes de la infección Se dedicaba a robar cosas Junto a Willow Y pudo ser De la TSP No está confirmado Pero puede ser Y pues bueno chicos De repente Este personaje Desapareció De la historia De Piggy Y en términos De como se infectó Yo me imagino Que se quedó En un robo Pero que lamentablemente Un infectado Lo atacó Entonces Willow Se puso muy triste Por perder A uno de sus amigos Que era Rash Y decidió Crear un grupo Para que eso No vuelva A pasar Que era La TSP Y pues bueno chicos Pasamos con Mari Que solo la sacaron Como una skin ¿Vale? Pero bueno Vamos a tratar De darle historia A este personaje En mi opinión La skin de Mari Iría en A perro Así es chicos La skin de Mari Es bastante diferente A las demás Y tiene ese toque De una títere Bastante maligna Pasamos con Mari Que aunque no tenemos Mucha información De este personaje Si se puede saber Que Fue poseída Por Mr. Stitchy Y por la insolencia Que bueno La insolencia Le dio vida A esta títere Y ahora Está a órdenes De Mr. Stitchy Pero ¿Cuál sería El territorio De este personaje? Yo pienso Que Mari Era del Carnival ¿Vale? ¿Y por qué piensas eso Morrazo? Porque bueno Los títeres Se encuentran En los típicos Premios De una feria Así que Pudo ser Que esta Mari Haya estado aquí Como un premio Pero Mr. Stitchy Hizo que Cayera En la insolencia Aunque haya sido Un objeto Sin vida Ahora chicos Estamos con La rata Raze Esta rata Robótica Que nos perseguía En el Safe Place Pero bueno Chicos En términos De skin Yo pienso Que va En Buenarda Creo que es Un poco más Buena De lo normal De una skin O bueno chicos Obviamente El lugar De Raze Sería En El lugar Seguro Yo creo que Este personaje Es una máquina De este lugar Que les ayudaba Con las cosas Ya saben Cargar maletas Y a un infectado Llegó al lugar Seguro Y el se sacrificó Para que nadie Llegara A este lugar O incluso chicos Este personaje Puede ser una creación De la TSP Para que no Se espiara En este lugar La siguiente Skin chicos Prepárense Porque es Collie Un personaje Que vimos Su origen Hace poco Y vimos Que era una clase De ayudante Constructor Y pues bueno Chicos En términos De skin Yo creo Que esta skin Iría en Una skin Que está Ok No es Ni tan buena Ni tan mala Ya tan rápido Chicos Encontramos A otro Con la insolencia De Mr. Stitchy Así es chicos Tiene su ojo Malvado De Mr. Stitchy Y está Poseído Y está A las órdenes De este Maligno ser Como sabemos Por las notas Como sabemos Por algunas notas De los capítulos De Piggy Este personaje Siguió La insolencia Se quedó Se quedó Presionado Con ese ojo Y ahora sirve Para Mr. Stitchy A lo mejor Chicos Este personaje Estaba reparando Algo En la fábrica Y entonces La voz de Mr. Stitchy Lo llamó Y después De mucho tiempo De escuchar Esa voz Collie Decidió Seguir La voz Y ya sabemos Todo lo que pasó Fue el fin De Collie Y se infectó Y se encuentra Abajo De la fábrica Así que bueno Chicos Vamos con una de las Skins Más recientes De Piggy Que salió En el capítulo 7 Y es Dakoda Así que bueno Aunque a muchos Les parezca Sorprendente Yo pondría A Dakoda En una skin Muy buena Lo único Que no me gusta De esta skin Y que hace Que no esté Na perro Es como camina Siento que se Buguea bastante Pero bueno Aún así Se queda En una skin Muy muy buena El personaje Dakoda Como sabemos Y lo revelamos Hace poco Es un delfín Es uno de los personajes Más misteriosos Por sus heridas En todo su cuerpo Además chicos De que es Un buzo Y por qué chicos Estaría usando Un traje de buzo Al infectarse Yo me imagino Chicos Que a lo mejor Este era un tripulante De la capitana Buje Pero que como Era sospechoso De haberse infectado Entonces lo tiraron Al agua Pero Dakoda Fue inteligente Y alcanzó A agarrar Un traje De buzo Se lo puso Cuando llegó Al agua Y pues Logró sobrevivir Pero Lamentablemente Si estaba Infectado Y entonces Chicos Pasando por el agua Llegó Hacia el puerto Y ahora Se dedica A perseguirnos Aquí F en el chat Para Dakoda Chicos Que historia Más triste Quiero llorar Ahora chicos Estamos con una skin Que a mi por lo menos No me parece Muy buena Y es la de Tigri El tigre De la TSP Que la sacaron Como una skin Esta skin La voy a poner En muy mala A mi ciertamente A mi me gusta Esta skin Me parece Un poco Simple Obviamente Al ser un miembro De la TSP Su lugar Estaría En Refinery Y esta skin Chicos Es de las pocas Que No es canon No va acorde A la historia De Piggy Ya que como sabemos Tigri No está Infectado Realmente Pero bueno Si nos vamos A como se infectaría Este personaje Un día Por la noche Tigri Escuchó Gritos Extraños Como si alguien Quisiera entrar A Refinery Entonces Tigri El valiente Decidió Ir a defender Se hizo El bastante valiente Chicos Y fue afuera Pensó que era Uno de esos Que quería Entrar a la TSP Y como siempre Él Lo rechazaba Siempre Eran rechazados Todos Así que bueno Chicos El muy valiente De Tigri Se fue Y encontró A un infectado Y pues Lo infectaron Chicos Con sus grandes habilidades Tigri Logra acabar Con el infectado Pero A un costo De ser infectado Obtuvo Un gran rasguño Y fue infectado Bueno Chicos Hasta ahí Dejaremos A Tigri Pero ahora Pasamos con otra Skin De la TSP Y es de Pandi Con Uniforme Y pues Bueno Yo ciertamente La voy a poner En un skin Que es Mala No es tan mala Como la de Tigri Pero Sigue siendo Bastante mala Así que la vamos a poner En mala ¿Vale? La primera skin Que va a estar En esta sección Ahora ¿Qué lo pienso? Chicos Después de pensarlo Dos veces Voy a poner A Pandi Junto a Tigri En muy mala Simplemente Chicos No me gustan Este tipo De skins Con uniforme De la TSP Así que Bueno Chicos Para darle Un poco De compensación A Pandi Vamos a ponerla En frente De Tigri Ya que Bueno Es un poco Mejor Que la de Tigri Y por cierto Chicos Aprovechando Vamos a poner A Coli En frente De Rash Ya que Bueno Coli Es mejor Que la skin De Rash Y si algo Llega a salvar A Pandi De la peor Skin De Piggy Bug 2 Es su forma De caminar Que creo Que me gusta Un poco Más Que la de Tigri Me gusta Como camina Con su espada Chicos Pero bueno Chicos Ando al origen Este personaje Obviamente Pertenece A El mapa De Refinery Y continuamos Con la historia De Tigri Entonces Tigri Al infectarse Logró abrir La puerta De la TSP Pandi Fue ordenada Para que Defendiera Esta zona Fuera a revisar Y entonces Pandi fue Y vio Que era Su antiguo Compañero Tigri Y no pudo Atacarlo Por más Que fuera Un infectado Se quedó Paralizada Y entonces Tigre Obviamente La atacó Y esta Chicos Es una skin También Que no es Canon Porque Pandi No está Infectada Eso sería Chicos Todo lo que Sabemos De la skin De Pandi Aprovechando Chicos Les digo Que si no Dejamos Su buen Like Es el momento Perfecto Para dejarlo Comen los comentarios Cuál es tu skin Favorita De Bug 2 Wow Wow Chicos Esto va a estar Potente Pasamos con Una de las mejores Skins De Piggy Que es Camozzi Por fin Alguien le va a quitar Ese primer lugar A Mari Pasamos a Mari Para atrás Chicos Se convierte En la segunda Mejor skin De Piggy Bug 2 Ya que Chicos Camozzi Supera A Mari En serio Me gusta ese detalle De que sea Una momia Con garras Y es una de las skins Más misteriosas Así que bueno Camozzi Iría en A perro Y aunque Esta skin Salió justo Cuando salió El capítulo Del barco Medora Yo imagino Que este personaje Pertenece a El templo De realidad Virtual Ya saben Chicos Donde fue El evento De Mapple Donut Y pues Bueno Chicos Es bastante Obvio Que este personaje Pertenece Ahí Ya que Bueno Chicos Este lugar Es bastante Antiguo Y aquí La momia Camozzi Pertenece Bastante Bien Es como Su hogar Chicos Y antes De infectarse Me imagino Que era Una clase De rey Que fue Enterrado En las ruinas De este Lugar Y pues Bueno Chicos Este rey Perdió Una guerra Y fue Derrotado Lo llevaron Chicos En una tumba Y lo vendaron Pero bueno Chicos En la actualidad Un infectado Abrió su Ataud Y atacó A la pobre Momia Camozzi Y con esto La momia Camozzi Volvió a Obtener Vida Y no solo Eso Sino que También Se Infectó Se ve Que ese Personaje Estuvo En una Guerra Ya que Tiene unos Ojos Como de Sangre O tinta Sabemos Que ese Personaje Estuvo Muerto Por su Piel De Color Gris Pasamos Chicos Con La skin De Feliz Que como Saben Es Otro Miembro De La TSP Y pues Bueno Chicos Esta skin Aunque Le sorprenda A muchos Me parece Buenarda De Animaciones Que no Todas Skins Tienen Aún Así Chicos La skin De Reis Me parece Mejor Que la De Félix Así Que bueno Reis Todavía Se queda En Su Cuarto Lugar Como Saben Chicos Este Zorro De Aquí Que trabaja Para La TSP Se Llama Félix Y aunque Esa Personaje Sea De La TSP A Mi Me Parece Que Antes De Que Se Uniera A Este Sitio O Sea Cuando Usaba Este Traje Trabajaba En El Carnival Junto A Clowny Vale Y pues Bueno Se dedicaba A hacer Trucos Pero Bueno Chicos Como Se Infectó Yo Imagino Que Varios Infectados Entraron En El Carnival Lamentablemente Félix No Se Informó De La Infección Ya Que Bueno Todo El Día El Se Encontraba En El Carnival Y En El Carnival No Hay Forma Informarse De Lo Que Pues Bueno Entraron Infectados Y Félix Se Preguntó Que Eran Esos Así Que Bueno Como Eran Bastantes Félix Pensó Que Eran Nuevos Clientes Y Así Aprovechó La Oportunidad E Hizo Un Pequeño Show Pero Eran Infectados Y Lo Atacaron Y Esta Skin Chicos También No Es Canon Ya Que Félix Sigue No Infectado Oh Chicos Pasamos Con El Querido Alphys Este Alphys Yo La Pondría En A Perro Aún Así Chicos La Skin De Marry Me Parece Mejor Que La De Alphys Pero Bueno Al Menos Alphys Se Queda Con Un Tercer Lugar Bastante Bueno Y Es Bastante Obvio Que Este Personaje Es De El Capítulo De Las Alcantarillas Ya Que No Solo Este Personaje Nos Persigue Ahí Sino Que Los Cocodrilos Pertenecen A Este Lugar De Las Alcantarillas Y Pues Bueno Chicos No Tengo Bastante Que Decir A Esta Skin Solo Me Gusta Bastante Porque Es Un Cocodrilo Literalmente A Mi Siempre Me Han Gustado Este Tipo De Animales Y Pues Bueno Chicos Se Ve Bastante Elegante Por Todo Su Uniforme Como Sombrero Camisa Y Pantalón Yo Imagino Chicos Que Este Personaje Era Una Clase De Detectives Con Su Sombrero Y Un Día La TSP Lo Contrato Para Que Investigara Una Fuga A Que No Estaba Funcionando Bien Estas Alcantarillas Bueno Chicos Imagino Que Collie Infecto A Alphys Alphys Se Quedó Confundido Por Su Gran Compañero De Antes Y Le Dijo Que Pasa Collie Mi La Insolencia Le Ordenó A Collie Que Infectara A Alphys Y El Pobre Alphys Se Quedó Aquí Vagando En Las Alcantarillas La TSP Se Dio Cuenta Y Entonces Decidieron Cerrar Estas Alcantarillas Otra Teoría Chicos Que Pudo Ser Un Maestro Que Enseñaba En Estas Alcantarillas Por Si No Sabían En Este Capítulo Hay Como Una Clase De Escuela Vean Chicos Hay Un Pizarrón Y Hay Sillas A Lo Mejor Este Personaje Era El Maestro De Aquí Pasamos Chicos Con Nuestra Gatita Katie Que Bueno Es Que Y Esta Skin No Es Canon Ya Que Katie No Está Infectada Realmente Esa Personaje Tenía Un Defecto Y Era Que Le Gustaba Curar A Todos Incluso A Los Infectados Por Tan Mal Que Parecieran Katie Siempre Se Dedicaba A Ayudarles Un Día Este Defecto Tuvo Sus Consecuencias Ya Que Quiso Curar A Un Infectado Pero La Terminaron Atacando Antes Y Entonces La Pura Enfermera Katie La Que Uyudaba A Todos Terminó Siendo Infectada Chicos Pasamos Con Una De Las Mejores Skins De Piggy Que Es Kraken A Ver Kraken ¿Dónde Te Pondré Buen Amigo Yo Creo Chicos Que Las Skins Del Capítulo Siete Estuvieron Bastante Geniales Y Yo La Pondría Adelante De Kamosi En serio Chicos Me Parece Genial Así Que Bueno Por El Momento Kraken Se Lleva El Primer Puesto De La Mejor Skin De Bug 2 Pues Bueno Chicos A mi Me Gusta Llamarle A Este Skin De Kraxikor De Kraken Ya Que Bueno Siempre Le he Llamado Así A Este Skin Me Gusta Llamarle Kraken Pero Bueno Chicos Este Kraxikor Tiene Una Historia Similar A La De Dakota Ambos Eran Tripulantes De La Capitana Buye O Al Menos Eso Me Imagino Yo Y Pues Bueno Kraxikor De Era El Mejor Amigo De Dakota Y Al Ver Que Su Mejor Amigo Fue Tirado Al Agua El Ya No Encontró Sentido En Seguir En La Nave Medora En El Barco Medora Más Bien Y Se Terminó Tirando Al Agua Y Ahí Encontró Una Poción Que Bueno Como Ya No Tenía Nada Más Que Perder Se La Tomó Quería Probar Cosas Nuevas Y Se Transformó En Un Kraken En Kratzy Korde No Pudo Soportar Que Su Buen Amigo Dakoda Lo Sacaran Por La Borda Y Lo Lanzaran Al Agua Al Igual Que Dakoda Kratzy Korde Llegó Hasta El Puerto Nadando Pues Bueno Chicos Vamos Con Las Tres Últimas Skins Una Es La De El Oficial Doggy Que Yo La Pondría Chicos En Una Skin Mala Ya que Bueno Chicos Ahora Mismo Hay Mejores Opciones En Bug 2 Que La De Oficial Doggy Hay que Tener En Cuenta Que Esta Skin Es Bastante Barata Pero Ahora Solo Estamos Tomando En Cuenta Como Se Ve La Skin No El Precio Así Que Bueno La Skin Oficial Doggy Se Va En Mala Esta Skin Chicos No Es Canon Ya Que Como Saben Doggy Si Se Infecto Pero Se Infecto Sin Su Traje De Policía Se Infecto En El Bosque Cuando Estaba Con El Jugador Así Que Bueno Chicos Esta Skin De Oficial Doggy Pertenece A Aleys Y Pues Bueno Como Se Infectaría El Poderoso Oficial Doggy En Este Mapa Yo Imagino Chicos Que Estaba Deteniendo Un Robo Estaba Persiguiendo Al Bandido Rash Pero Un Infectado La Atacó Por Atrás Y El Oficial Doggy Se Infecto Nada Más Que Decir Esta Skin De Oficial Doggy Chicos Ahora Pasamos Con Deza Que Yo La Pondría En Una Skin Que Está Ok No Es Tan Buena Ni Tan Mala Pues Bueno Chicos La Historia De Deza Está Bastante Sencilla Está Revelado Que Este Personaje Era La Vendedora Principal De La Tienda Del Capítulo Dos De Bug Dos Así Que Bueno Cuando Fue La Infección Obtuvo Bastantes Ventas Ya Que Todos Buscaban Provisiones Para Sobrevivir Pero Pero En Deza Deza No Sabía Mucho Que Eran Los Infectados No Sabía Que Ellos Podían Atacarla Un Día Se Encontró Con Su Primer Infectado Ella Pensó Que Era Una Clase De Ladrón Y Entonces Agarró Su Palo Que Era Su Única Arma Que Tenía A La Mano Usaba Para Defenderse De Los Ladrones Casi Nunca Funcionaba Pero Bueno Era Lo Único Que Tenía A La Mano La Pobre Deza Fue Con Su Palo Y Le Dio Al Infectado Un Palazo Ya Que Lo Vio Bastante Sospechoso Y Pues Bueno El Infectado Soportó El Palazo Y La Infectó A La Pobre Deza La Última Skin Chicos Pasamos Con Archie Una De Las Skins Más Recientes De Piggy Que Sacaron En El Capítulo Del Bar Comedora Yo La Pondría Chicos En Una Skin Muy Muy Buena Y Pues Bueno Chicos No Supera A Coda Pero Se Queda Atras De Archie 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 Por Sus Ropas Podemos De Ducir Que Este Personaje Era De El Bar Comedora Y Otro Tipulante De La Capitana Buje Y Pues Bueno Como A Todos Los Tipulantes Que Vimos En El Vídeo De Hoy El Pobre Archie Era Sospechoso De Estar Infectado Y Así Es Se Había Infectado En Una Gran Batalla Donde Los Infectados Habían Invadido El Barco Pero Bueno Justo El Día Cuando Iban A Lanzar Por La Borda Archie Detectó Un Incendio Que Habían Provocado Estos Infectados Y Entonces Fue Por Su Extinguidor O Por Su Extintor Y Pues Bueno Logró Apagar El Fuego Pero Se Infecto La Tipulación De Bu Jay Lo Logró Sacar Y Tirar Al Agua Y El Pobre Archie Se Quedó En El Agua Nadie Lo Ha Visto Desde Entonces Solo Se Sabe Que Está Infectado Algo Que No Les Dije Chicos Es Que A Lo Mejor Archie En El Incendio Se Quemó La Mitad De Su Cara El Pobre Archie Chicos Era Bastante Servicial Pero Terminó Siendo Infectado Así Que Bueno Chicos Así Quedaría Por Último La Clasificación De Las Skins De Bug 2 En Primer Lugar Se Quedaría Kratzy Korde En Segundo Kamosi Y En Tercero Se Quedaría Mari En Cuarto Se Quedaría Alphys Y En La Sección De Muy Buena En Quinto Se Quedaría Dakoda En Sexto Archie En Buenarda Se Quedaría En Séptimo Reis En Octavo Félix En Noveno En La Zona De Ok Se Quedaría Collie En Décimo Se Quedaría Katie Doctora En Onceavo Se Quedaría Rush Y En El Número 12 Se Quedaría Deza En La Sección De Mala Estaría Solitario El Oficial Doggy En El Número 13 De Las Skins De Bug 2 Y Chicos En Muy Muy En El Fondo Se Quedaría La Skin De Pandi El Número 14 15 Chicos F En El Chat Para Tig Pero Se Queda En El Número 15 Esas Son Todas las Skins De Bug 2 Chicos Así Que Bueno Espero Que les haya gustado Este video Y no olviden Dejar Su Like Y Suscribirse Para Más Ahora Si Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós Adiós